Hola, bienvenidos todos a la capacitación de hoy de CORE sobre usando las herramientas de CORE para desarrollar su propuesta. Yo soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. Junto con Nicole Young, nosotros dos seremos sus presentadoras y entrenadoras hoy. Como usted puede escuchar, nuestros eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de forma bilingüe, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Lorman, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos nuestros materiales de CORE, y Gisela Carrasco, quien está brindando interpretación consecutiva en este momento, y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Le vamos a pedir que complete una encuesta para hacernos saber cuál de estas herramientas ha utilizado usted, y le voy a dar la palabra a Nicole Young, y ella nos va a dar una vista general de CORE, gracias, Search, de Recovery Café, aprendiendo cosas para presentar una mejor solicitud. Absolutamente. Y cuando usted se ha presentado en el chat, entonces fíjese en la encuesta que tenemos aquí, vamos a cubrir cuatro herramientas específicas, el menú de resultados de CORE, el menú de estrategias, el continuo de CORE y la base de datos de prácticas prometedoras. Entonces, queremos saber cuál de estas herramientas ha utilizado usted por lo menos una vez antes del taller de hoy. Si usted puede ver esto y contestar, porque así sabemos con quiénes estamos hablando hoy día y cuántos saben sobre esto. Le voy a dar unos segundos más antes de cerrar la encuesta, para ver si alguien más va a contestar. Bien, parece ser que a todos los que van a contestar y han contestado, justo llegó la última respuesta. Entonces, podemos ver, voy a compartir los resultados aquí. Podemos ver que algunos de ustedes han usado el menú de resultados antes y la base de datos de prácticas prometedoras. Muy bien, por lo menos si ustedes dijo ninguno de estos, qué bueno que están aquí y el menú de estrategias y programas y el continuo no lo han usado. Así que están en el lugar correcto. Le vamos a mostrar en un momento la siguiente diapositiva que vamos a repasar hoy. Entonces, vamos a hacer el repaso rápido de Core y después hacemos lo que llamamos un repaso guiado de estas herramientas. Vamos a pasar como 15, 20 minutos en cada herramienta. Le animamos a que las pruebe una vez que pruebe todas estas herramientas que están en DataShare Santa Cruz County. Les animamos a probarlas mientras que estemos haciendo el tour para que pueda identificar cualquier pregunta que surge o darles algunas indicaciones si usted está tratando de captar cómo funcionan. Y vamos a asegurar que al final tengamos tiempo para preguntas y después vamos a hablar de la clausura y los próximos pasos en cuanto a próximos talleres y ayuda técnica. Rápidamente, siempre nos gusta empezar nuestros talleres, las conversaciones más a fondo con un juego de acuerdos de cómo será un espacio de aprendizaje valiente e inclusivo. Para algunos de ustedes ya tienen conocimiento y para otros es nuevo. Entonces, queremos asegurar de que puedan hacer preguntas, compartir ideas. Les pedimos que todos compartan la responsabilidad de compartir el aire, estar consciente de cuánto tiempo habla, compartir cosas en el chat. Definitivamente, queremos participación y que todos tengan la chance de ser oídos. Le invitamos a aceptar, sentirse incómodo y tomar riesgos. Nicole y yo vamos a compartir mucha información con usted hoy día. Algunos de ustedes lo puedan procesar muy rápidamente y otros pueden decir, Uh, eso fue muy rápido, demasiada información, no entiendo estas herramientas, no me gustan. Note estas reacciones y esté consciente de que hay mucho taller y ayuda técnica para ayudarle para usar estas herramientas. Esperamos que quede en ese modo de aprendizaje. Habla de su propia experiencia, si usted ha usado las herramientas antes, nos gustaría oír sus experiencias, buenas o malas. Y si usted ha utilizado las herramientas y no han sido súper fáciles para usar, comparte esa experiencia para que sepa que otras personas las han encontrado súper útiles y vamos a compartir el conocimiento. Le animamos a todos a todos que escuchen plenamente y estar presente. Nos gustaría que sí pueden prender las cámaras. Gracias, Serge. Veo su rostro esta mañana. Eso nos ayuda a sentir como que estamos hablando con seres humanos y a crear una comunidad de aprendizaje. Le animamos a tener curiosidad, a pedir aclaración en vez de juzgar. Y también nos gusta recordarnos a nosotras mismas y otras personas de separar la intención del impacto que puede tener. Un buen recordatorio de recordar de lo que decimos y cómo lo decimos y honrar la confidencialidad. Algunos de ustedes pueden hacer preguntas o compartir algunos detalles sobre sus solicitudes de core que están trabajando porque quieren saber cómo estas herramientas les pueden ayudar. Si oyen a otras personas, recuerden, perdón, porque estamos grabando esto, realmente depende de usted cuánto quiere usted compartir sobre su propuesta o ideas en esta llamada. Y si usted oye a otros compartir ideas, recuerde que se quede aquí en este cuarto o que esas no son historias para contar sin el permiso de otra persona. Y por último, de cuidar de sí mismo. Estamos aquí por bastante tiempo juntos, vamos a tener un descanso, pero si usted necesita hacer algo para cuidarse, pararse, estirarse, buscar algo para beber o para comer, eso lo comprendemos. Entonces, les gusta, les gustaría hacer un poquito de, ah, pues si gustas, si necesitas toser, yo puedo presentar las diapositivas. Muchas veces tenemos un repaso de las inversiones de core y algunos de ustedes probablemente ya podrían dar esta parte de la presentación, pero no podemos asumir que todos saben esto. Core representa el colectivo de resultados de inversiones basadas en la evidencia y es tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo para todos en nuestro condado por toda la vida. Core está creado sobre esta misión y visión que ven con la equidad al centro y todas estas declaraciones, la descripción de core, la misión, la visión, las condiciones de core, core que estamos por repasar, son todos el producto de muchos aportes de personas como usted, algunos de ustedes quizá hayan participado en las conversaciones de core y las oportunidades para aportar sobre todos estos materiales. Entonces, realmente creemos que esto reflexiona mucho aporte de nuestra comunidad, así como la visión que guía a core también. Cuando decimos salud y bienestar equitativos, que todas las personas durante toda la vida tengan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones para salud y bienestar interconectadas y que las oportunidades para las personas no sean predecibles por su raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual. Y que la equidad está al centro de este diagrama y al centro de core para ilustrar que siempre tenemos que reconocer que existen inequidades y hay que tomar acciones explícitas para tratar con esto en todas estas condiciones. Esas líneas quebradas son importantes porque muestran las conexiones entre todas estas, vamos a hablar más sobre esto cuando hablemos del menú de resultados y van a ver mucho de esto reflexionado en el FFP de core. Eso empieza en la página número 2 y trata de enfatizar que la equidad es tanto un proceso y un resultado deseado. Entonces, core trata con el antirracismo explícitamente, pero no exclusivamente y depende de los solicitantes de encontrar la dimensión de core, edad, género y las demás, lo que usted piensa tratar en su solicitud, en su proyecto. Este taller, así como los otros talleres y eventos de ayuda técnica, las diapositivas no concuerdan con el comentario. Este taller y ayuda técnica en las otras sesiones de grupo, en las individuales de ayuda, son todas partes del Instituto de Core para la Innovación y el Impacto. Y ese es el contenedor para todos estos talleres y ayuda técnica y otras oportunidades para los que estén en organizaciones sin fines de lucro, con los gobiernos, aún participación con la comunidad de negocios. Todo esto es para compartir conocimiento y compartir nuestras comunidades para tener una comunidad equitativa. Al final del taller de hoy, vamos a compartir cómo se puede inscribir para estas oportunidades, cómo citarse para las citas individuales y lo que tenemos en cuanto a próximas oportunidades de talleres. Pero por ahorita, vamos a empezar el tour de las herramientas, entonces le voy a dar la palabra a Nicole y Gisela va a poner el domicilio donde usted puede mandar preguntas al condado sobre el RFP en cuanto a... Al sitio web del condado. Gracias, Nicole. Puedes cambiar a su navegador. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver es el menú de resultados y esto está organizado de tal manera que demuestra algunas declaraciones de impacto comunitarios, relación y donde usted puede encontrar datos o indicadores por condición de core. Data share mismo es una plataforma de datos para el condado de Santa Cruz. En un momento le podemos mostrar diferentes formas de encontrar datos en la plataforma porque en sus solicitudes de core va a haber una pregunta donde tiene que identificar una condición primaria de core que su servicio va a tratar. Cuando están pensando de esto, pueden ver este menú de resultados de core y dentro de cada condición van a ver un juego de lo que llamamos declaraciones de impacto. Algunas tienen más puntos que otros. Como pueden ver en salud y bienestar hay cuatro puntos listados. El aprendizaje y educación de por vida tiene cinco. Las familias prósperas y la conexión comunitaria tienen menos, tienen tres. El menú mismo, los nombres de estas condiciones, las declaraciones de impacto, cuáles indicadores deben acruparse juntos bajo cada declaración. Nicole y yo trabajamos en colaboración con muchas personas en la comunidad, organizaciones sin fines de lucro, agencias públicas y representa muy buena forma de pensar sobre todo esto. Déjeme darles un ejemplo. Vamos a decir que su programa o proyecto que usted para el cual está solicitando. Sí, yo creo que salud y bienestar es la condición a que se relaciona y quizás su programa o servicio está dedicado a aumentar el acceso equitativo a cuidado de calidad asequible. Así es como ustedes contribuyen a la salud y el bienestar. Si usted hace clic, le lleva a otra página donde pueden ver el icono de salud y bienestar. Puede ver el título grande a impacto número uno que ayudan a orientarle de dónde está en el menú de resultados. Y le dice sobre los indicadores en la página dándole la idea de cómo le va a los residentes de Santa Cruz en esa condición. Pueden ver en esta página con estos indicadores vemos cosas, cobertura de seguro, acceso a una fuente usual de cuidado, transporte apropiado, accesible, de y a las citas. Y ese no tiene esos tableros. Y hay un botón que dice, no dice, no tiene un botón que dice, see more data. Dice, van a ver varios de estos indicadores a medida que exploren el menú. Eso quiere decir que ese indicador sobre el transporte accesible fue algo que fue sugerido en el proceso de crear este menú y otros estuvieron de acuerdo. Así, si tuviéramos esos datos, eso sería importante a un indicador comunitario, pero no lo tenemos. No existe o no tenemos acceso a él, a una fuente de datos para eso. Así que de hecho, no hay datos para añadir a DataShare para ese indicador en este momento. Pero queremos dejarlo ahí en el menú para acordarnos que eso fue algo indicado que fue de importancia e interés. Hay varios de lo que llamamos brechas o lapsos de datos y esperamos que esto nos va a ayudar para seguir agregando este menú para que sea más robusto. Pero si nos fijamos en uno de los otros indicadores, si subimos a donde dice las coberturas de seguro, puede ver algunos tableros que le pueden ver a seguro para adultos, para niños, personas con seguro privado solamente o pública solamente. Así de una sola vista puede ver dónde estamos. Si usted hace clic en el botón que dice vea más datos, eso le lleva a el siguiente nivel. Uno puede ver más datos y actualizaciones sobre cada indicador y puede investigar aún más para cada uno específicamente. Si hace clic donde dice ver los datos bajo adultos con seguro, eso nos lleva, así es como se ve la página en DataShare. Y para cada punto en DataShare de datos, así es como se ve la página. Le dice a la parte de arriba de la página cuál es la indicador para los adultos de 19 a edad 64 que tienen cualquier tipo de seguro para indicarle qué es lo que está viendo. Hay una explicación abajo que dice por qué es importante esto. Cada indicador tiene una pequeña descripción así. Eso puede ser útil si usted está desarrollando una teoría del cambio y está tratando de articular cómo describir la necesidad o dónde hay brechas o dónde pueden ser relevantes algunas soluciones. A lo mejor puede encontrar aquí algunos términos en DataShare y en esta sección de por qué es importante, a lo mejor encuentre usted algunos términos útiles ahí a medida que están redactando. Y si puedes, si sigue desplazando, puede ver los datos en sí. Si nos indica una gráfica para Santa Cruz en general, el 92% tienen algún tipo de seguro. Cada indicador le va a decir la fuente original, la fuente original es el American Community Survey de donde vinieron estos datos. Y el último periodo fue de medirlos fue en 2019. En algunos casos, algunos de los datos se verán un poco viejos. Aún estos datos tiene un par de años ya. Algunos de los indicadores a lo mejor no se haya recolectado esos datos en los últimos 2, 3, 5 años. Es importante ver qué tan actuales de la fuente original. A lo mejor esa fue la última vez que fueron recolectados esos datos. Y donde dice, mantenido por Conduit Healthy Communities Institute, es la compañía o organización que maneja esta plataforma. Ellos son los responsables por mantenerla y asegurar de que una vez que se divulgue nueva información, que se actualice y se agrega a DataShare. Y usted puede ver que fue actualizado en diciembre 2020. Así que es probablemente confiable de que esa sea la más reciente, pero fue la última actualización. No fue, no fue bastante reciente. Probablemente son los datos más recientes y después puede ver. Y esto va a variar dependiendo del indicador y la fuente original de los datos. Pero aquí podemos ver que podemos ver los valores de los indicadores. Podemos ver el cambio todo en el tiempo. Si las tendencias están cambiando. Si podemos ver el cambio del 2017 a 2019, una pequeña disminución. La línea parece que es muy grande, la disminución, pero es el punto 75% del cambio del 17 al 19. Pero eso puede ser útil, ver la tendencia con el tiempo. Y algunos, pero no todos, los indicadores se pueden dividir por subgrupos. Y eso le llamamos desagregar los datos para adultos. Lo podemos ver por edad, por género. Si Nicole hace clic en el cuadro de género, vemos otra gráfica que le enseña los datos de femenino y masculino. Y este también tiene los datos disponibles por raza y etnicidad. Y si hace clic, muestra otra gráfica de barras y le dice basado en el color de la barra, que si el valor de esos datos es mejor o peor del valor en general antes de ese grupo. Mucha buena información dependiendo de la fuente original. Esa división puede que esté disponible o no. Siempre fíjese al lado izquierdo de la gráfica para ver cuáles divisiones hay disponibles. Algunos datos también están disponibles solo por condado. Entonces, a lo mejor el condado sea el único nivel disponible en este ejemplo para adultos con seguro. También está dividido por su sección del censo. En sus solicitudes de core, si usted está describiendo datos para formular su caso sobre cierta necesidad, puede ser muy útil cuando esté disponible por la sección del censo. No veo un mapa, Nicole. Entonces, este es uno que habría que bajar como un CSV o un documento de Excel. A veces, cuando uno hace clic en el lugar del censo, muestra un mapa donde usted puede ver gráficamente cómo se ven los datos. Entonces, ese es un ejemplo del menú de resultados de core y cómo uno va de la condición de core a una declaración de impacto a explorar indicadores específicos más. Entonces, cada indicador, Nicole, sigue deslizando o desplazando. Ahí hay información al pie de la página. Para cualquier indicador, le muestra indicadores relacionados. Entonces, usted dice, pues, esto no es exactamente lo que yo quiero, pero ¿qué más hay en esa misma categoría de indicadores? Vamos a hablar sobre esta herramienta después, esta mañana, la base de datos de prácticas prometedoras. Si usted quiere ver cuáles otros programas prácticas que han hecho otras personas para tratar de crear cambios o mejoras, a tocarse a este indicador, esta herramienta es muy útil. Puede ver otros recursos disponibles, oportunidades para recabar, recolectar fondos, informes. Entonces, quería darles una idea general del menú de resultados de core y data share y cómo navegar en él. Creo que en este momento voy a tomar una pausa. Le vamos a dar la oportunidad que lo pruebe. Ustedes lo prueben ustedes mismos. Dicela puso el enlace en el chat. Es una manera, si quiere hacer clic, abrirlo en su propio navegador y quizá marcarlo para que esté ahí. Como Nicole dice, si usted va a data share, scc.org y ponga su ratón sobre donde dice local progress, progreso local, ahí muestra un submenú y después el menú de resultados de core. Hay algunos pasos para llegar de esa forma. Puede hacer una búsqueda en Google, a core results data share y es lo primero que se va a ver. Y Stacy veo que está preguntando. Hay una manera buscar todos los datos del censo en un solo lugar. Si pueden ver lo que Nicole está mostrando con su ratón, una manera fácil de saber qué hay disponible por lugar del censo. Lo primero es ir a la pestaña de datos y luego seleccionar indicación por nivel de lugar. Y eso le va a decir porque no todos los indicadores están disponibles por lugar del censo o por código postal. Entonces, esta es una lista útil para ver qué hay disponible en ese nivel geográfico. Entonces, puede, si usted ve uno que le interese, puede hacer clic en el nombre de ese indicador para llegar a esa página. Y usted podría, creo, crear su propio tablero especializado. Si usted solo le interesan, solo los indicadores de cierto lugar de censo, lo puede hacer. Creo que es un poquito más de lo que vamos a tener tiempo para cubrir hoy día, pero... ¿Eso le ayudó Stacy? Stacy dice sí. Y en DataShare mismo, si puedes ir a la página principal, Nicole. También van a ver algunos enlaces rápidos que le muestran cómo crear un tablero particular para usted y crear un informe personalizado. Si usted quiere crear su propio tablero y una lista particular para usted. Entonces, queríamos darle la oportunidad de probar el menú de resultados de Core para que usted encuentre algo que le interese, que sea relevante a su solicitud. Les voy a dar como un momento, un minuto para explorar y vamos a ver si alguien quiere compartir lo que encontró. Gracias. 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 ¿Quién le gustaría hablar sobre, empezando con la condición de Core que le interesa y una declaración de impacto que usted eligió? Díganos lo que encontró y si algunos de los indicadores ahí fueron útiles para usted. Sí, David, siga adelante. Yo voy a empezar porque, dado que todavía estamos pensando estratégicamente sobre nuestros seis programas entre qué tipo o qué tamaño de solicitud queremos hacer, parece ser entre salud y bienestar y familias prósperas. Vemos el estado óptimo de salud y resiliencia, probablemente está dentro de esas dos categorías. Supongo que elegimos unos, hacemos referencia al otro para que podamos hablar sobre los dos en cierto sentido, con uno siendo el primario y el otro secundario. ¿Eso tiene sentido? Exactamente. Sí, la pregunta sobre la solicitud donde le pide que seleccione una condición de Core primaria, eso es para el propósito que el condado y la ciudad tenga alguna manera de categorizar las solicitudes que reciben. No tiene que ver con la calificación, seleccione la condición de Core que es más lógica como la primaria y donde puedan y puede que hayan varias, varias preguntas. O sería bueno mencionar la interconexión entre estas condiciones de Core por hacer esta cosa. Esto está tratando con o contribuyendo a resultados en más de una condición de Core, definitivamente menciónelo donde puedan. Así que no van a ir a diferentes paneles como hicieron la otra vez, ¿verdad? Sí, ahí no va a ser como la otra vez donde los dividieron por condición de Core, yo diría que sí. Y todavía no se sabe si es diferente de la otra vez, la última vez claramente había un panel para salud, un panel para desalojamiento y así. En este momento, ese no es el plan de cómo será construido, sino por el tamaño de las solicitudes y paneles multidisciplinarios. Cuando ven el condado cuáles solicitudes llegan para cuál condición, a lo mejor tienen que pensar cómo tienen que organizar para que tres paneles no tengan 20 solicitudes. Esperamos que sea un poquito más global, de modo que esa elección no dicte a que la solicitud no llegue a las manos equivocadas o al panel equivocado. Entonces, David, ¿usted le pareció que cuando empezó a repasar el menú encontró usted algún indicador que usted cree sería útil o relevante a su solicitud o en general? Algunos no tenían indicadores presentes y yo creo que cualquiera de nosotros con los recursos que tenemos podemos citar un indicador que demuestra la necesidad para, pero para mover la barra no vamos a presentarnos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Nuestros indicadores de éxito se relacionan más a los comentarios de los clientes y las escalas que usamos. En lugar de decir vamos a reducir aquí es cosa por 10 por ciento porque eso no va a pasar. Yo encontré algunos que se relacionaron a salud y otros a familias prósperas que podemos usar. Sí, qué bueno que mencionó ese punto. La idea por detrás de citar o utilizar indicadores a nivel comunitario es para comunicar la necesidad en cuanto a la declaración del problema. Es diferente es una respuesta diferente de cuáles serán sus su programa y vamos a hablar sobre las herramientas que puede hablar ayudar con eso. Pero la solicitud de impacto enfocado, ese es uno donde probablemente tiene que haber una conexión más fuerte o más clara entre lo que están proponiendo y adoptar un enfoque de impacto colectivo. Es decir, no sólo van a estar responsables por hacer el cambio, pero presentar un caso fuerte de lo que están haciendo, van a ser colectivamente va a contribuir a ese cambio. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentarios sobre el menú de resultados de CORE en su práctica ahorita? Bien, entonces le voy a dar ahora la palabra a Nicole para la siguiente herramienta. Gracias, Nicole. Déjenme compartir mi pantalla otra vez. Bien, entonces voy a hablar sobre las estrategias y los resultados. La herramienta de estrategias y resultados de programa localizado en Data Share puede llegar a él del menú de resultados de dos diferentes maneras. Así que tenga paciencia. Espero que mi internet me va a cooperar. Aquí estamos otra vez en el menú de resultados de CORE en el que estábamos y Nicole describió de cómo investigar algunos de estos resultados. Puede ver aquí el enlace en este párrafo inicial que le conecta a las otras herramientas a los resultados, las prácticas prometedoras y también es mucho más fácil hacerlo al pie de cualquier página. Este botón anaranjado y esta es la página que le muestra los enlaces entre las estrategias y los resultados del programa. La estrategia es como un enfoque. La colección de actividades que ustedes quizá estén proponiendo para tratar con un pacto a nivel comunitario o condición de CORE. Como dijo David, no necesariamente resolviéndolo, pero contribuyendo a ello. Estas herramientas no están diseñadas para ser prescriptivas. Uno no tiene que elegir algo de estos menús. No se supone que van a ser totalmente completos, pero para ser útiles. Si usted quiere encontrar alguna manera de expresar estas estrategias o actividades, puede ser un buen lugar para empezar, para organizar sus ideas. No es un lugar para decir hay una manera correcta o incorrecta de hacer algo. Simplemente para impulsar sus ideas. Y una manera también para crear terminología compartida de cómo hablamos sobre estas cosas, cómo hablamos sobre las estrategias y los impactos y las metas. Si usted está en el punto en su proyecto que están desarrollando ideas por una teoría del cambio, modelo de lógica, haciendo planificación de programa o solicitando fondos por medio del RFP de CORE u otras fuentes, puede ser un lugar para empezar o refinar lo que ya tienen. Simplemente queremos recordar las grabaciones del modelo de lógica y teoría de cambio en inglés y en español. Como mencioné, tenemos las estrategias en la primera parte de estos describiendo los diferentes enfoques que uno pudiera tomar, las categorías de actividades que llevan a los resultados de programa que ustedes quieren lograr. Y esos en sí contribuyen a los impactos comunitarios. Hay varios pasos que llevan a esos impactos. Entonces, esto explica las condiciones entre ellos y sin decir que usted o su proyecto están resolviéndolo. Y la pregunta es, ¿dónde están enfocando sus esfuerzos con el enfoque hacia la diversidad, la inclusión y la equidad? Con este menú pueden ver que hemos tratado de contestar esa pregunta. ¿Dónde están enfocando sus esfuerzos? Ponerlos en categorías de personas, organizaciones y sistemas, lugares y comunidades y voluntad pública y política. Entonces, voy a hacer clic en las personas para mostrarles el detalle. Cada uno de esos signos de más abre un menú. Si se están enfocando en grupos específicos de personas que pudieran beneficiarse de programas o políticas que ustedes están emprendiendo. Los ejemplos aquí son quizá mujeres que están desalojadas o personas mayores que están aislados en la casa o inmigrantes que no tienen sus documentos y están viviendo en familias de estado mixto. Porque eso puede complicar las cosas para la elegibilidad para diferentes servicios. Entonces, estos cuadros en la categoría de personas tienen algunos ejemplos que son el tipo de cosas que pudieran ser implementadas. Si, por ejemplo, están haciendo enlace de educación e involucrar a las personas. Si quieren identificar los temas y responder preventivamente. Quizá estén tratando de ser responsivos e intervenir de un modo diferente. Simplemente están tratando de mantener el progreso que ya se ha logrado. Y usted puede encontrar que las actividades que ustedes están haciendo, si caben aquí bajo personas, pero también bajo organizaciones y sistemas. Son diferentes maneras de dividir las diferentes estrategias que pudiera usar un programa para lograr sus metas. Entonces, si usted cree que está haciendo algo que involucra a las personas, pero también cabe en esta categoría, pues qué bueno. Estos son simplemente ejemplos de los tipos de estrategia que la gente pudiera usar. Puede ser entrenamiento y ayuda técnica, como hacemos en el Instituto de Core. Quizá usted sea parte de una colaborativa y unir varias organizaciones en un sector. A lo mejor están compartiendo datos, como se hacen DataShare. Muchos ejemplos aquí. Y lo mismo para lugares y comunidades donde puede haber cosas sobre el capital social para crear confianza por este tipo de actividades. Pueden haber trabajo a nivel comunitario, inversiones, infraestructura. Ya tienen la idea. Entonces, en esta organización comunitaria y crear poder, está en la estrategia comunitaria, pero también en la categoría de voluntad pública y política. Entonces, estas pueden ser cosas donde viendo específicamente a una política que está afectando grupos más grandes de personas y a opuesto de las cosas que sean más individuales, servicios más individuales. Pero muchas cosas pueden caber en varias categorías, como pueden ver. Y otra vez, enfatizando que ninguno de estos, uno mejor que el otro, es cuestión de lo que cabe con o es indicado para su enfoque, para que lo pueda describir y articular para los revisadores de las solicitudes, su mesa directiva, para los nuevos empleados, cual sea nuestra necesidad, para tener una idea coherente de lo que usted está haciendo y por qué este es un buen lugar para encontrar esa información. La siguiente parte de este menú tiene resultados de programas y estos ya llegamos a los cambios más medibles que ustedes esperan lograr. Y esto contesta la pregunta que si a alguien le va mejor por resultado de nuestros esfuerzos y estos están aún subdivididos en los de corto plazo, normalmente dentro de un año, un poquito más de un año, pero algún periodo de meses, es opuesto de los resultados al intermedio que probablemente ya estén más lejos y más largos para lo difíciles para lograr. Entonces, bajo los de corto plazo, tenemos el tipo de cambios que pudieran ser cambios en concientización. A lo mejor la gente está más consciente de que eso va a llevar a cambio más adelante. Quizá necesitan conocimiento para poder tener acceso a un servicio o necesitan cambiar su actitud o creencia sobre algo o sus habilidades. Entonces, un ejemplo puede ser durante COVID, muchos del cuidado de salud cambió a telemedicina para evitar tener contacto en persona durante la pandemia. Eso fue, se utilizó mucho, mucho más, pero no fue para todos y hubieron algunas barreras en cuanto a su nivel de comodidad con eso, problemas de infraestructura en cuanto a la banda ancha o usar una tableta. Entonces, se requirieron cambios de conocimiento, actitudes y habilidades antes de que pudieran tener acceso al cuidado. En los resultados al intermedio, entonces vemos las cosas que siguen aumentando en la concientización y conocimiento, actitud y habilidades. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Más adelante puede que tengamos cambios en estado, el resultado de un cambio de conducta. Sabemos en esta época de resoluciones del año nuevo que las conductas no cambian rápidamente. Tenemos que hacer ese trabajo fundamental de conocimiento, actitudes, habilidades para llegar a este punto. Pero en el ejemplo de telemedicina, después de las personas han ganado algún conocimiento en cuanto a tener acceso a esa herramienta o una tableta y entonces ya tienen acceso al cuidado y su acceso mejora. A lo mejor puede haber un cambio en su estado de salud. Si la gente no podía tener acceso a consejería mental por su trabajo por transporte, de repente tienen acceso y con el tiempo esto puede llevar a un cambio en su estado de salud, su sentido de bienestar, como se reporta en encuestas u otras métricas. Todas estas mueven en concordancia todos juntos, pero depende de ustedes de decidir cuáles van a ser sus resultados a corto plazo y el intermedio, cómo se usan diferentes estrategias. Y estas son estrategias para ayudarle a organizar esas ideas tanto en su solicitud de RFP y otros usos también. Esperamos que lo encuentren útil, pero no es requerido de ninguna manera y no tiene la intención de ser prescriptivo. ¿Alguna pregunta en este momento? Es una herramienta magnífica. Estamos tan, tan agradecidos por esto. Absolutamente. Nosotros seguimos, encontramos que cuando tenemos ideas, cuando estamos trabajando sobre nuestras propias solicitudes, a veces tenemos una idea sobre algo que es difícil formular y las cosas así realmente ayudan, nos ayudan a pensar más específicamente y esperamos que sea útil para ustedes también. Nicole, ¿Algo que quieres añadir? No, no realmente y a lo mejor esto sea obvio en verlo, pero tratamos de incluir todos esos puntos en diferentes ejemplos de maneras de expresar declaraciones de resultados de programas. Que a veces lo que uno está tratando de comunicar es el programa o servicio que están implementando o proponiendo resultará en algún tipo de aumento y en una actitud o creencia, por ejemplo, quizá un nivel aumentado de confianza o un aumento de voluntad de hacer algo. Entre cierta población, cual sea la población con que está trabajando, a veces sus resultados se puede expresar como usted va a disminuir la instancia de que algo ocurra o puede, es útil expresarlo como que X porcentaje de la población con quien usted trabaja va a demostrar cuál sea el cambio que usted está buscando. Diferentes maneras, otra vez dependiendo de lo que ustedes están proponiendo o implementando, lo que miden o cómo lo han estado midiendo, a veces expresar los resultados de diferentes maneras tiende a sentir más natural en algunas situaciones que otras. Diferentes maneras, estamos tratando de dar diferentes opciones o ideas, tratarlos como formatos que ustedes pueden individualizar. visualizar. Estos son como los Mad Libs, el juego en que usted puede llenar los blancos y lo vamos a llenar en otros talleres también. A veces uno tiene o no tiene acceso a datos que le ayudan a llenar los cuadros. Entonces pueden vincularlo a lo que ustedes esperan aprender y los recursos que se necesitarán. ¿Algunas otras preguntas? ¿Comentarios? Ok. Bueno, entonces estamos bien en nuestro horario para tomar un descanso de 10 minutos para café o lo que sea. Vamos a volver a cuatro minutos después de la hora y les vemos entonces. Si tiene preguntas, mientras tanto, por favor, póngalas en el chat. Pero cuando regresemos, vamos a hablar sobre el continuo de resultados y evidencia, que es otra herramienta que pueden encontrar en DataShare. Entonces nos vemos en 10 minutos. Gracias a todos. Vamos a dar un poquito de contexto. Gracias. 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 ¿Qué lugar en ese continuo? Y cuáles datos necesitarían para poder mover en ese continuo? Entonces hemos creado algunas definiciones para cada uno de los nombres en los puntos del continuo para emergente. ¿Qué? Tenemos un programa práctica o política que no ha sido evaluada todavía, pero los comentarios han sido positivos. A lo mejor están en esa zona experimental. Creemos que esto podría ser útil. No estamos seguros antes de poner demasiado tiempo recursos en esto. Vamos a probarlo y conseguir algún comentario informal. Esto puede ser lo que consideramos emergente. Y después piensan, bueno, estamos recibiendo muy buenos comentarios iniciales. Vamos a hacer alguna evaluación informal para ver si realmente es una buena idea, como dice la categoría. Piense de esto como un programa práctica o política que ha sido informalmente evaluada y demuestra señas tempranas de progreso. Quizá esté haciendo algunas encuestas de comentario o recolectando historias o están viendo los resultados. Cuántas gentes participaron? Cuáles son los comentarios generales que le dicen que si es una buena idea o no? O si necesita ser ajustado. Vamos a decir que usted está informalmente evaluando algo y dicen, bueno, ahí estamos bien. Nos quedamos ahí en este punto en el continuo y vamos a seguir haciendo esa evaluación informal y eso está muy bien. Pero vamos a decir esta buena idea se puede convertir en algo. Entonces tenemos que recolectar más datos, ponerle más estructura a la evaluación, porque a lo mejor querramos buscar más fondos o pedir colegas o estamos definiendo en este continuo un programa, una práctica política que ha sido formalmente evaluada en una manera más estructurada y ha demostrado por lo menos un resultado positivo. Y es posible que los resultados sean o no sean estadísticamente significativo. Pero a lo mejor no es el cambio que estén buscando, pero hicieron algunos estudios y no fue puramente chance que produjo ese resultado positivo. A lo mejor estén haciendo debido a evaluaciones anteriores u otros modelos que están duplicando donde ellos han hecho una evaluación formal o lo que estamos haciendo. Si nosotros estamos en el nivel de práctica efectiva, vamos a seguir adelante. Eso está muy bien. Pero en otros casos a lo mejor decidan, bueno, queremos no solamente hacer algo que hacer que ha sido evaluado formalmente, pero tenemos interés o quizá otro financiador le interese que implementemos una práctica o programa. Basada en la evidencia que cumple con la definición más formal, más rigurosa, la investigación con un grupo de comparación para realmente poder demostrar los impactos, los resultados. Estos fueron a resultaron de esa intervención en lugar de simplemente la suerte o la suerte o la chanza u otros factores. Y que otra vez esos estudios de investigación que ustedes han hecho o que se han hecho por otras partes, otros grupos, que es estadísticamente significativo en por lo menos un resultado. Cada vez agregando una capa más de rigor de información de lo que le dice, no así insinuando que uno es mejor que el otro. Lo que estamos mostrando aquí sobre los tipos de datos o evidencia que se pudieran recolectar, que le ayuda a decidir dónde poner un programa en este continuo. Piensa de esto como ejemplos. Muchas veces usamos las frases como menú o continuo, que hay opciones. Y si no, esto no quiere decir que para hacer una práctica efectiva hay que hacer todas las cosas que están listadas aquí. Si usted puede subir otra vez, Nicole. Por ejemplo, en los últimos meses hemos hecho algunas modificaciones a esta herramienta. Originalmente era un poquito diferente. Hicimos modificaciones en los nombres que están usando. En cuanto a la base de datos de prácticas prometedoras, hay definiciones que concuerdan con las prácticas prometedoras. La diferencia principal es que no hay una categoría que se llama emergente en la base de datos de prácticas prometedoras. Pero hay maneras de solicitar o pedir que se agregue a la base de datos de prácticas prometedoras. Esa es una manera de pensar del menú de resultados de Core. En la solicitud de Core hay una pregunta en cada uno de los niveles que hay que nombrar por lo menos un programa o práctica que usted propone implementar y dónde se califica en el continuo. Y esta es la herramienta que le puede ayudar a completar eso. Aún después de que hayan decidido donde usted cree que su programa está en este continuo, hay formas de utilizarlo continuamente. Las primeras dos hileras, el grado de formalidad y estructura, la documentación que se encuentra públicamente. Si usted está tratando de captar, está tratando de decir, ¿es buena idea o es práctica efectiva? A lo mejor esto le ayuda a pensar o buscar lo que le ayuda a decidir esto, pero no es algo rígido. Lo que creemos lo que va a ser una de las partes más útil de esta herramienta, las últimas dos hileras aquí. Las preguntas que usted se puede hacer o decirse a sí mismo a medida que diseñan las prácticas políticas y programas. Usted se puede preguntar sobre los datos que usted está recolectando en la franja verde a medida que están planeando la evaluación o el diseño. Las preguntas son un poquito diferente a medida que siguen por el continuo. Si usted está en el punto emergente en el continuo, a lo mejor puede decirse, los enfoques usuales no están resolviendo el problema. ¿Qué pasaría si probáramos esta nueva idea y qué podemos probar que no se ha hecho anteriormente? Es esa mentalidad experimental. Si están en el punto de buena idea, a lo mejor se pregunta cosas como, bueno, este enfoque parece que está alcanzando al número correcto de personas y los comentarios parece que vale la pena. Pero ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo sabemos que simplemente más de esas cuatro o cinco personas con que probamos esto? ¿Cuáles datos necesitamos para comunicar la importancia de este enfoque? Estas preguntas son para ayudarle a pensar sobre cada nivel del continuo. En el efecto, en el punto efectivo, este enfoque parece trabajar el programa, la práctica o la política que se evaluó, mejoró los mismos resultados en nuestro modelo de lógica. Pero otra vez preguntar, ¿cómo sabemos realmente? ¿Necesitamos más datos y saber por qué este enfoque funciona? Y finalmente, en el punto basado en la evidencia, a lo mejor se pregunta cosas como, la investigación indica que esto funciona, que ha demostrado modelos o resultados parecidos. Pero ¿cómo vamos a ver si funciona en este ambiente con otra población y cuáles datos otra vez va a necesitar para comunicar por qué funciona y para quién va a funcionar y en cuáles condiciones? Entonces, vamos a decir que usted ha recolectado todos estos datos y quiere saber qué hacer con todo esto una vez que tiene sus propios resultados. Entonces, las preguntas del lado emergente, ¿debemos de seguir haciendo esto? ¿Debemos hacer más? ¿Cuánto más? Y que si datos o evidencia se debe recolectar y al otro punto de continuo, a lo mejor una vez que las preguntas que se puede hacer, siente usted que tiene lo suficiente de estos estudios de investigación que se hicieron con el enfoque hacia la equidad para justificar la declaración de que este enfoque o esta intervención funciona? Y si usted está adoptando algo que fue investigado en otro entorno de nuestra comunidad, es probable que consiga o va a conseguir los resultados diferentes debido al contexto de nuestra comunidad y cuáles otros datos se necesitan. Otra vez, no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. Otra vez, simplemente son preguntas para formar el hábito de hacer estas preguntas, de contestarlas con colegas, con compañeros de trabajo para encontrar el significado de lo que están haciendo. Si esto está basado en la evidencia o no, entonces pensar de ello sobre de una manera más detallada. Voy a tomar una pausa ahí para ver si hay alguna pregunta sobre el continuo decor de resultados y evidencia en general o sobre cómo puede ser una herramienta a medida que estén preparando su solicitud. ¿Alguien empezó a decir algo? ¿Alguien empezó a decir algo? Sí, yo voy a decir algo. Vi el comentario de Stacy que lo encuentro abrumante. Sí, lo es, pero yo creo que ha habido, hay mucha inversión en estructurar todo esto, pero la realidad de recolección de datos a nivel de programa dentro de las agencias varía dramáticamente. Ahí para tener los recursos para hacerlo y los tipos de servicio que reciben los clientes. Algunos casi no se puede recolectar datos. Los residentes de asilos de cuidado. Aunque nosotros pasamos por un proceso muy largo la última vez para desarrollar las herramientas de evaluación, probablemente podemos cambiarlo de tal forma. Creo que puede ser abrumante para las personas tratar de recolectar alguna de esta información porque nunca hay una inversión seria a nivel de agencia o de programa. Sí, porque tenemos los fondos simplemente para proveer los servicios, pero no para recolectar nuestra capacidad de recolectar datos es limitada. Entonces, yo creo que si vamos a hacer esto, si sean nuevos o no lo han hecho en el pasado o tienen clientes que para con quién es difícil recolectar esos datos. Sí. Y yo creo que parte. Y yo tendría interés en oír de Stacy que me cuente más sobre qué en cuanto a esto le parece aprobante. Pero con todas estas herramientas, yo creo que están diseñadas para reconocer que diferentes agencias, diferentes programas están en todas diferentes niveles de desarrollo. Algunos están interesados y listos para implementar los programas más tradicionales basados en la evidencia, pero quieren guías o herramientas o cómo podemos comunicar que eso es lo que estamos haciendo, que necesitamos hacer para preparar. Si eso es algo que le interese a una agencia, a lo mejor se enfoquen solo en esa columna y utilizarlo como una manera de pensar sobre qué tan listos estamos para comunicar los resultados que estamos recibiendo. Si eso no aplica a la agencia o al programa y no tienen la capacidad, ese es el propósito de este continuo, no hay ninguna expectativa o un mensaje insinuado que uno tiene que moverse en el continuo, es cuáles datos tenemos y si eso nos ayuda a contar nuestra historia en la manera que queremos. O tenemos que fijarnos o tenemos que fijarnos en recolectar algo más o de modo diferente y cómo hacerlo. Y para el lado de los financiadores, el condado y la ciudad, les ayuda a comprender mejor dónde las diferentes organizaciones y programas están en su capacidad de recolectar datos. Y si un solicitante reconoce o se da cuenta que al usar esta herramienta, bueno, queremos estar, estamos en el punto de buena idea, pero no estamos seguros de cómo recolectar datos básicos de participación. Aún la información demográfica básica básica, que esa puede ser la oportunidad para poner a incluir a dinero en su solicitud para crear esos recursos y cuáles son algunas maneras factibles para recolectar datos que tengan significados y que sean factibles. Sí. Sí. En un tour de 15 minutos, sí, definitivamente puede parecer abrumante. Le animamos a utilizar de ello lo que sea útil y relevante para usted. Y Stacy levantó la mano, Stacy primero, usted también puso algo en el chat y luego search. Gracias. Es una gran herramienta. Necesito pasar tiempo estudiándolo y pregunta realmente es, necesito aclaración de lo que estamos diciendo en la solicitud. Donde está nuestro programa en el continuo, pero el programa que estamos adoptando, ellos tienen una buena práctica y ellos tienen buenos resultados y queremos hacer eso. O tenemos un modelo y ahora queremos pasar al siguiente nivel porque estamos expandiendo más allá de nuestra pequeña comunidad. Entonces, no hemos ido a esa población todavía, pero vemos éxito aquí. Aquí es donde necesito aclaración. Si es nuevo o si está expandiendo y no lo hemos evaluado internamente, pero vemos que otra persona o grupo lo ha evaluado o estamos explicando dónde estamos nosotros en ese continuo. A lo mejor, a ver si puedo, creo, a ver si puedo contestar porque hay algunas respuestas que depende. A ver si esto tiene sentido para usted. Si usted está proponiendo implementar un programa o práctica donde es nuevo para su agencia en que usted está trabajando es nuevo para ellos, pero están implementando algo que sea una réplica exacta o basado en otro programa o práctica que sí ha sido evaluado. Si usted está evaluado e investigado e investigada y la va a implementar de la misma manera que ellos lo han hecho replicándolo. Mi sugerencia diría cuál es esa investigación que hizo otra persona u otro grupo y usar la herramienta. ¿Cómo la evaluaron? ¿Cómo la evaluaron? ¿Cómo la evaluaron? ¿Qué tipo de resultados consiguieron? ¿Qué tipo de resultados consiguieron? Basado, sí que, opuesto de que si fue investigado de forma más rigurosa y para usar la herramienta para decidir lo que nombre le quiere poner. Y en la narrativa usted va a describir esta será una nueva práctica o estamos adoptando X programa y lo vamos a implementar de la manera que fue diseñada. Estos fueron los resultados que ellos consiguieron cuando ellos lo implementaron de tal forma y nosotros esperamos producir los mismos resultados. Eso sería una manera de hacerlo. ¿Qué pasa si no es duplicación de un programa informado por mejores prácticas en la literatura? Aquí es donde vamos a pasar la sesión de uno a uno. Yo creo que si la literatura que usted está citando son otros estudios de investigación o evaluación, yo creo que va a defender cuál literatura está citando. Fue un estudio de evaluación, un estudio de investigación, cuánto se describe, cuánto están haciendo. Hay una diferencia entre decir estamos adoptando este enfoque porque otros han encontrado que si la literatura dice que esto es algo bueno que hacer, vamos a crear nuestra propia versión de ello. Que puede depender otra vez de qué es lo que usted está citando y que si fueron evaluaciones de investigación. ¿Puedo añadir? ¿Puedo añadir? Si usted está recopilando mejores prácticas de varias fuentes o estudios y creando su propio enfoque que los combina, usted está haciendo algo nuevo que usted quiere debe de investigar. Usted estaría haciendo este tipo de preguntas. ¿Qué queremos saber sobre esto? ¿Qué podemos aprender de otras partes? ¿Qué es esperarse? Que si otros han logrado este tipo de resultados, a lo mejor pudiéramos esperar algo de ese modo. Aquí está el perro. Esta adaptación, por ejemplo, en otro idioma o con otra población debe de producir los mismos resultados, pero no sabemos de seguro. Es una de las cosas que vamos a probar, pero como dijo Nicole, depende de qué tanto la literatura sobre fidelidad y adaptación es algo que hay que ver. Cuánto de lo que usted está haciendo se ha hecho antes y cuánto están usando como un inicio, un lugar de inicio para su propia creatividad para crear algo. Están tomando algo que puede haber tenido más datos y moverlo al campo de emergente o buena idea o de prueba innovación. Todo depende de qué tan distanciados estén esos dos. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué sabemos? ¿Qué más necesitamos saber? Y si usted piensa de eso sobre como un tobogán, en algunos programas, en algunas literatura, algunas investigaciones anteriores, son casi preempaquetados. Es un currículum, tiene una encuesta, tiene herramientas de entrenamiento para el personal. Uno tendría cierto grado de confianza si se ha evaluado y ha demostrado ciertos resultados. Por otra parte, si eso no trata de su población, pero usted cree que contiene algo que pudiera ser interesante y útil, pero no todo, entonces está haciendo una adaptación hasta cierto punto y probando esa suposición de que funciona. Usted está tomando algo que fue evaluado de un modo, pero lo está adaptando usted para hacerlo lo suyo y usted necesita aprender que si esa suposición es correcta o no, si es algo que se puede adaptar. Entonces, realmente depende cuánto sabe y cuánto necesita saber. Y antes de llegar a la pregunta de Serge, yo creo que la pregunta de por la razón que estaba dudando de cómo responder. Y también la pregunta sobre la solicitud de CORE, de dónde cae su práctica en el continuo, es puramente para información, descriptivo. No se va a calificar, no hay diferente calificación que se da si es efectivo o buena idea. Lo importante es lo que usted describe en las partes narrativas, todo lo que digo en el COVER 100. Hasta cierto punto, nadie va a saber o ellos dijeron en esta solicitud que es efectivo. Nadie se va a preguntar, ¿realmente es buena idea o es efectivo? No lo van a juzgar de esa forma. Se van a fijar en qué tan claro, qué tan completo son sus respuestas sobre los datos que ustedes tienen y cuáles resultados piensan medir. ¿Por qué creen que esto va a funcionar? Ahí es donde usted puede citar algunas de las otras investigaciones que le dan la idea. Aun si no lo hayan implementado localmente, es por esto que ustedes creen que va a funcionar. Son las respuestas narrativas donde usted puede describir todo eso. Ok, bien, Serge, gracias por tener paciencia. Las preguntas son todas muy útiles para mí también. Entonces, para mí, a medida que estoy trabajando con la herramienta, mi programa es un poquito fuera de lo usual. Y yo casi tengo es medio tipo programa de día que es recuperación para uso de sustancias o cual sea el desafío de la persona con la idea de que la manera de sanar es tener conexión comunitaria. Me gusta la conexión comunitaria, pero eso es no lo que veo como lo primario. Lo primario es salud y bienestar. Y estoy tratando de hacer clic en estas cositas y dan indicadores que son un poco útiles y algunos datos que son un poco útiles. Pero esta herramienta une muchas de las cosas, pero voy a buscar datos que no sean de otras fuentes y datos más recientes sobre fentanyl y ese tipo de cosas de este último año. Yo me estaba fijando en las últimas dos conductas, las que mantienen la salud óptima. Aún encontré cosas útiles en cada uno de ellos y nomás quería señalar algo. Pero cuando yo fui a las conductas que mantienen la salud y fui hasta abajo uso de sustancia después de diabetes y cuando me hice clic en uso de sustancias. Hago clic en lo de el uso de alcohol. Encontré algunos datos sobre diabetes. Le demuestra comparado valores anteriores en esa página y adultos que beben y toman y fuman. Simplemente decir que algo yo creo que todavía se está refinando en la base de datos y hay que hacer clic en varios lugares para encontrar algo útil. Yo no entiendo por las conductas que mantienen o previenen el uso de sustancias y tiene una descripción ajustados por la edad. Y entonces estoy confundido de por qué se listó, porque cuando dice vea más datos, no, no tenemos. Estoy parece ser un título específico a un estudio que no está ahí. Yo no creo que si vea más datos, es que si hay otras colecciones de datos o dimensiones de ese indicador en particular. Pero eso suena como un problema si le está dando un resultado de diabetes cuando está haciendo clic sobre el indicador de beber alcohol. Vamos a checar eso. Y si hay maneras en Datashare cuando uno encuentra un problema en Datashare como ese. Y podemos hablar más en su sesión individual sobre algunas de las cosas específicas. Pero el punto principal que quiero comunitarles a todos, como dice Serge, algunos de estos son útiles de cierta manera a su programa modelo en particular que él está implementando y otros no. Y eso va a ser verdad para muchos de ustedes, sino la mayoría de ustedes. Entonces, esto no es prescriptivo. Si es que es útil, pues qué bueno. Pero hay más datos en Datashare de lo que está en el resultado del menú de resultados. El menú de resultados es una lista más enfocadas, pero no quisimos poner 100 indicadores bajo cada condición de core. Entonces, siéntese con libertad de salir del menú de resultados y usar todo el Datashare si usted encuentra de una manera más fácil de usarlo. Y a lo mejor hay cosas que no están en Datashare. Es una plataforma que está mantenido por el Healthy Results Institute. Esto lo contrata nuestro condado para que sea un lugar único para buscar datos de muchos diferentes lugares. Están tratando de hacerlo de modo que todos podamos encontrar cosas más fácilmente. Pero eso no quiere decir que todo esté aquí y esté aquí en la misma manera o formas recolectar cosas en diferentes datos con diferente actualidad. Tienes razón, Search. Cuanto más investiga, más frustrado puede estar inicialmente. Y Nicole y yo siempre sentimos que mientras que esto sí toma tiempo a investigar o trabajar en Datashare, también le premia en cuanto a que le vale la pena invertir ese tiempo. Si usted quiere venir algunas de nuestras sesiones de grupo y la individual que están ofrecidas como parte del RFP. Pero también hay unos muy buenos talleres dentro de Datashare. Y si es nuevo, le recomiendo que pasen el tiempo en aprenderlos. Pero eso no quiere decir que sea perfecto o que no van a ver problemas ocasionales. Gracias. Y Nicole tiene una respuesta específica a su pregunta. Sí, veo la pregunta en mi pantalla. Estoy viendo adultos que beben, así que no estoy muy clara. A lo mejor puede ser una conversación que podemos tener en otro momento. Porque estoy poniendo a esa característica y me lleva al punto sobre monitoreo de diabetes. No sé. Bueno, vamos a trabajar en eso. Nos encantaría cubrir una herramienta más en el tiempo que tenemos. Son muy buenas preguntas. Yo puedo ver por los que están en la cámara que se ven un poco confundidos, igual que Search. Vamos a tener más entrenamiento y ayuda técnica, aparte de los que tenemos a los grupos y en ayuda individual. Vamos a hablar o por lo menos darle una vista general de la base de datos de prácticas prometedores. Otra vez está en proceso. Primero, cómo llegar. Entonces, la base de datos de prácticas prometedoras está bajo la pestaña de resources, recursos. Bien, ahí está. Y entonces, como mencioné, DataShare se mantiene por el Healthy Communities Institute y Conduit. Nosotros somos una más de diferentes, más de 150 comunidades en todo el país que está participando, que compraron el permiso para usar estas plataformas a poder agregar datos locales. Y una de las ventajas de esto, sobre todo en cuanto a esta base de datos de prácticas prometedoras, el Healthy Communities Institute, HCI, recolecta las prácticas prometedoras como ellos las definen, para incluir aquí de todo, de todas partes. Nosotros hemos sido muy activos en presentar nuevas prácticas prometedoras locales. Pueden ver su metodología de tasación, como Nicole mencionó, en repasar el continuo de evidencia. Ojalá y no usaran ese término de dar estas calificaciones de mejor o peor o más alto o más bajo. Pero ese es el término que ellos usan. Tienen buenas ideas, prácticas efectivas y prácticas basadas en la evidencia, en la versión de ellos, del continuo. Y hemos vinculado el nuestro, pero también agregamos las prácticas emergentes. Pero si van a la base de datos, van a ver casi 2,400 diferentes prácticas aquí y las puede buscar otra vez. Hay otras organizaciones o compendios de prácticas prometedores o efectivas y programas que usted puede ver. Pero el hecho era tratar de simplificarlo y tenerlo disponible en un solo lugar. Y puede ser abrumante al principio porque hay tanto aquí. Parte de esto es más actual que otro. Algunos tienen más detalle que otros. Como todo lo demás que está aquí va a variar dependiendo de su tema o necesidad en particular. Pero vale la pena checarlo. Entonces, déme mostrarle un par de maneras en el tiempo que tenemos de cómo mover por esta parte en particular en esta herramienta en DataShare. Y cómo puede ser útil para usted a medida que está diseñando sus solicitudes. Cuando estén diseñando su RFP de Core u otras solicitudes para financiamiento. Entonces, voy a buscar a falta de hogar y a ver qué dice. Esto nos ha llevado aquí en los filtros. Simplemente poner en esa base de datos para las cosas que tienen que ver con el desalozamiento. Tenemos el condado de Santa Cruz aquí porque tenemos uno local. Tenemos cosas de todas partes del país. Pero aún todavía hay 91 resultados aquí. Y yo realmente no quiero repasar 91 descripciones. Hipotéticamente, vamos a decir que estoy interesada en el efecto del desalozamiento en las mujeres. Entonces, voy a buscar eso. Y ahora se ha enfocado en 7 resultados. Y hay algunos que son específicos a ciertas cosas como la violencia. Y yo sé que ese es un tema que impulsa a las mujeres a vivir en estar desalojadas o vivir en un ambiente. Pero afecta a las mujeres que viven en la calle y son expuestas a la violencia. Este programa está en San Francisco. Voy a hacer clic en él y conseguir algunos detalles más. Y ahora encuentro que este programa tiene no muchos detalles. Hace 10 años tenía más de 400 mujeres participando. Entonces, a lo mejor decido que lo voy a buscar. Voy a averiguar más sobre esto o decidir. Esto no es exactamente lo que estaba buscando, pero puedo encontrar contenido relacionado para otros indicadores. A lo mejor encuentre algunos datos locales que puede incluir datos sobre desalojamiento y mujeres. Algunos financiadores de este tipo de trabajo. Y a lo mejor volvemos y decimos, hay otras prácticas que la base de datos de prácticas prometedoras me sugiere. Este es un programa de intervención de violencia doméstica. Eso me suena relacionado. Entonces, me fijo en este. Y este también. A lo mejor puede que me da la información que yo quiero. Si yo estoy buscando ejemplos de diferentes tipos de programas para implementar diferentes tipos de resultados que puedo incluir en mi solicitud. Puedo seguir revisando hasta que encuentre uno que funcione para mí. O puedo volver a la base de datos en general y ver si puedo ampliar la búsqueda. Porque a lo mejor esa era demasiado estrecha. ¿Por qué no busco desalojamiento y personas mayores? Y hay subtemas aquí. Entonces, vamos a decir que queremos ver diabetes. Y hay una en Kansas que es manejo de diabetes para personas mayores desalojadas. Y este tiene algo que es interesante para mí porque aquí tiene información sobre los resultados que este programa recabó. Entonces, a lo mejor yo a lo mejor mi programa quiere monitorear los niveles de A1C o trabajar con un proveedor de salud local. Me da algunas ideas de dónde vieron ellos su éxito y dónde yo quizá quiera ver el éxito de nuestro programa. A lo mejor tenga que hacer clic en muchos de estos hasta llegar a algo informativo o a lo mejor no lleguen a algo informativo. Pero es un lugar donde buscar como un punto de inicio para ideas. También los centros para control de enfermedades y prevención tienen guías comunitarias sobre diferentes tipos de intervención de salud pública que están actualizadas regularmente y tienen mucha información. Esos están listados aquí también como un enlace. A medida y como demostramos antes en casi cada página de DataShare al pie de la página va a recibir sugerencias para otras cosas. Más indicadores sobre diabetes y desalojamiento, reportes locales, cómo crear un tablero, un enlace a la evaluación de necesidades de Santa Cruz y diferentes oportunidades para financiamiento. Este es otro que le va a premiar por su exploración, pero no se preocupe si no encuentra usted algo exacto, porque aún puede ser útil para generar algunas ideas para descubrir más lo que usted puede aplicar a su propio programa. No es requerido. Otra vez en la categoría. Si le es útil, pues qué bueno. Y si no, no se preocupe. Bien. Ese fue un tour muy rápido. ¿Alguna pregunta sobre eso? O alguien quiere probarlo, poner su programa y a ver qué pasa. Solo tenemos un poquito más de tiempo juntos. Hola, lo siento que tuve que apagar mi video. No estoy segura que está pasando. No se preocupe. Muchas veces tenemos esas situaciones. Ah, qué bueno. Porque agradezco el tiempo de ustedes. La plataforma está tan llena de tanta información. Yo entiendo por qué puede ser abrumante, pero el beneficio de andar buscando por tal terminología y lo específico, sí vale la pena el tiempo de andar buscando ahí. Yo les animo a todos que trabajen con él y acordarse que no se va a romper nada. No, no va a romper nada, Elaine. Elaine siempre es tan positiva. Se lo agradezco mucho. Y es una línea muy estrecha entre lo que es suficiente y lo que es abrumante. Gracias por ese recordatorio. Y este ha sido un tour rapidísimo con muchos clics, muchos submenús, muchos menús desplegables. Lo entendemos y simplemente para lo que hay ahí por debajo de la superficie, para que ustedes los exploren cuando tenga más tiempo o inclinación, para que sepan que está ahí, para que lo pueda investigar. Sí, realmente es una cantidad increíble. Y hoy aprendí un montón de cosas que ni sabía que estaban ahí. Me estoy muy emocionada de investigarlo. Gracias, señoras. Usted, de nada. Tenemos otra encuesta para compartir con usted. Voy a compartir las diapositivas una vez y después les vamos a hablar sobre próximos eventos. Entonces, Nicole puso la encuesta. ¿Qué tan probable es que usted utilice estas herramientas en su solicitud de CORE? Hay una pregunta para cada una de las herramientas. Si puede desplazar. El primero es el menú de resultados. El segundo es el menú de estrategias y resultados. Luego el continuo de resultados de evidencia. Y al final, la base de datos de prácticas prometedoras están en el orden en que se las enseñamos hoy día. Entonces, voy a dar otro segundo para las respuestas. Yo no encuentro la encuesta, así que Serge va a tomar la encuesta de mi parte. Ah, Elaine rompió el internet. No la conoce a Elaine. Sí, yo sé que Elaine no quiere oír eso. No, está muy bien. Él me ha estado ayudando toda la mañana. Dice que Dios lo bendiga, Serge. Estos son algunos datos disponibles por DataShare. La otra Nicole estaba mencionando un par de otros lugares para buscar lugar e información sobre salud o sobre justicia. Eso es algo que ustedes pudieran compartir. Algunas de esas otras cosas que ustedes conocen. Si no encontramos lo que queremos en DataShare, podemos hacer más investigación porque yo no conozco mucho de esas listas. Sí, cómo no. Serge, ¿por qué no hablamos de eso en nuestra sesión individual? Y voy a tratar de hacer un poco de preparación antes de que hablemos. Ok, gracias. Más especificado al Recovery Café. Y si otros tienen ese tipo de pregunta también. Si eso le puede ayudar a las otras personas y no estarían tan frustrados si DataShare no tienen lo que ellos quieren, lo pueden buscar en otro lado. Muy buena sugerencia. DataShare es un gran inicio. Y la otra cosa es sobre DataShare como la base de datos de prácticas prometedoras. Ellos tienen que cumplir con cierto criterio. Se tiene que recolectar a intervalos regulares. Entonces, a lo mejor hayan cosas, otras cosas, pero no quiere decir que sean más indicados o detallados. Todo tiene sus pros y sus contras. Sí, de lo que yo estaba buscando sobre el uso de sustancias ha cambiado mucho en este último año. Cosas que son súper recientes, a lo mejor no hayan llegado, pero yo tengo algunas ideas. Muy bien. Gracias. Sobre fentanil particularmente. Gracias. Entonces, hablando de las horas de oficina, entonces aquí estamos usando el taller de hoy, usando las herramientas de Core. Mañana tenemos horas de oficina generales. Hay un taller cuando todos estén de regreso de las fiestas, el día 12 de enero. Reviewer es la plataforma por internet que el condado está usando para recolectar las solicitudes. Entonces, es importante saber cómo usarlo más pronto. Hubo un taller anterior, pero a lo mejor no estaban listos para participar en eso. Pero ese, el de 12 de enero, sería bueno asistir si usted quiere presentar una solicitud y no sea inscrito. Después vamos a hacer unos talleres, el mismo repetido, el 11 y 13 de enero, sobre trabajando con esas declaraciones de resultados y herramientas de evaluación con un enfoque hacia la equidad. Todas las preguntas en el continuo de resultados evidencia como los resultados de programas. Esto lo vamos a estudiar más a fondo en enero, el 11 y el 13. Son más largas, tres horas, unas en la mañana y unas en la tarde. Y vamos a tener uno específicamente que se trata de combinar diferentes tipos de datos para combinar, presentar historias. La semana siguiente habrá uno en la mañana, en la tarde, el mismo día. Entonces, puede ser una comparación si somos mejores en la mañana o en la tarde. Y las horas de oficina en enero están abiertas también el 14, 19 y 26 a diferentes horas. Y usted se puede inscribir para todos estos y Gisela va a poner el enlace en el chat y esperamos verlos en más, uno o más. Pero no podemos dejarles ir sin una encuesta más y realmente utilizamos sus comentarios. Tenemos muchas de estas sesiones y queremos saber si estos cumplen con sus necesidades. Por favor, contesten una encuesta más y después podemos seguir adelante con nuestro día. Gracias por estar aquí y a permitirse sentir incómodo con algunas de las herramientas y todos vamos a llegar ahí. Pero agradecemos su interés en las herramientas de CORE y ayudarnos a pensar sobre cómo hacerlas aún más útiles en el futuro. Gracias. Que tengan buen día.